Mi mayor deseo es ver a Valeria crecer y que siempre sea feliz. Recuerdo cuando la diagnosticaron del retinoblastoma. Ella tenía solo cuatro mesesitos y no lo podíamos creer. Incluso como madre, en algún momento me sentí culpable, pues pensé que era por algo que yo había hecho que ella tenía esta enfermedad. Ahora sé que no fue mi culpa, pero fueron momentos muy duros para nuestra familia. La historia de Carolina y Ángel es la de muchos padres en el Perú que se enfrentan al cáncer infantil. Y aunque es altamente curable, también existe un alto porcentaje de abandono del tratamiento. El doctor nos habló de la operación que Valeria necesitaba, la cual consistía básicamente en retirarle el ojito afectado. Pero nosotros lo primero que pensamos fue en buscar alguna forma de salvarle el ojito. Podría decir que no queríamos aceptar la noticia y nos pusimos a buscar otras alternativas. Pero lamentablemente, en esa semana en la cual estuvimos buscando otras opciones, la enfermedad empezó a avanzar y a afectar otras zonas del ojo. Y así que el doctor nos dijo, es su ojo o su vida. Y tuvimos que tomar una decisión y seguir adelante con el tratamiento. El retinoblastoma es un tipo de cáncer que afecta la retina, mayormente en niños de 18 meses a 2 años de edad. Muchas veces el tratamiento involucra la ennucleación, que es retirar el globo ocular. Pero gracias al uso de las prótesis, los niños pueden hacer su vida normalmente. La tasa de curación de retinoblastoma es más del 90% en aquellos pacientes diagnosticados en etapa temprana. Decidimos que enfieren sus médicos y no nos equivocamos. Sabíamos que el cáncer no espera. Sigue avanzando. Todos los días cuenta. Solo el tratamiento iba a permitir que mi Valeria siga con vida. Han pasado 6 años de eso. A pesar de su corta edad, nos ha demostrado su valentía. Nos emociona mucho. A ella le gusta cantar, pintar y es la alegría de la casa. Si tú estás pasando por esta situación, te puedo asegurar que el tratamiento oportuno es la mejor forma de enfrentar esta enfermedad. Nosotros también tuvimos miedo, pero dimos el primer paso. Decidir a tiempo puede salvarles la vida. Decide a tiempo.